Llegó el quinto día de Semana Santa y obviamente aquí en la provincia se vive con mucha devoción, con mucho amor también. Estamos en el punto de partida de un Gran Via Cruce. Mira, esta es la cruz del Congreso, construida cuando vino el Papa Juan Pablo II hace poco más de 30 años y llamada así por un Congreso Eucarístico Nacional que hubo hace también algunos años. Acá, Antonio, se están juntando varios, pero varios chicos de distintas pastorales, mucha gente que se va reuniendo, como te digo, es el punto de partida para empezar a recorrer el camino que será la cima en el Cerro San Bernardo. Fijate que es un recorrido de aproximadamente 4 horas, estamos hablando de poquito más, de 5 kilómetros. Van a subir por las escaleras y en cada escalera, ahí están distribuidas las estaciones, las 14 estaciones, donde se van a realizar los rezos correspondientes. Esto es, se hace todos los años, ¿no? En Semana Santa. ¿Cuánta gente suele sumarse después al Via Crucis? Ahora es muy temprano, recién está empezando, pero se va sumando. Salta es muy religiosa además, es una provincia muy religiosa. Más allá de lo que es la... Exactamente, Antonio. ...el milagro, ¿no? Obviamente. Pero es muy religiosa en todo lo que son las... Un Via Crucis que está pautado, que empiece a las 6 y media, pero bueno, se están ultimando los últimos detalles. Entonces, obviamente es un Via Crucis multitudinario, como ya lo venimos viendo año tras año. Aproximadamente, te diría, más de 5 mil personas. Un Via Crucis bastante multitudinario que llama la atención debido a su gran extensión y que es uno de los más grandes de toda la provincia y hasta de todo el país, te diría. Vos fijate que, bueno, se siguen juntando aquí los chicos, pero van a ir cantando, van a ir rezando, y por supuesto que es una gran fiesta para ellos. Mira, contamos con la presencia del Monseñor Cañelo, de distintas pastorales. El Monseñor Cañelo es el arzobispo de Salta. Y si quieren, mira, nos acercamos a preguntarle cómo vienen preparándose los últimos detalles. Monseñor, lo molesto un ratito. ¿Cómo se están? Yo esos detalles no los conozco, mira. Pero ¿cómo se está preparando usted? ¿Cómo lo vive? Mira, el Via Crucis es una cierta tradición, ¿no? Tiene 30 años. Que se celebra aquí en Salta y que convocan un principio a los jóvenes, pero desde hace varios años a familias. Gente que no participa en otras celebraciones y que sí lo hace acá, ¿no? Se siente convocada, llamada por Dios para hacerle Via Crucis. Por lo tanto, para mí es una obligación venir, que lo hago con gusto, ¿no? La Via Crucis es muy importante para todos los salteínos. Para la comunidad marca ya el ritmo anual de la vida espiritual y dentro de la Semana Santa es un momento importante. Muchísimas gracias, Monseñor. Mira, ahí escuchábamos la palabra del Monseñor Carnielo, que es el hombre más importante de la Iglesia Salteña. Exactamente, Antonio, como vos decís. Y hay un lema que tiene este Via Crucis. Vos fijate que, como lo mencionó, es el Via Crucis de los jóvenes y de la familia, por sobre todas las cosas. El lema que tiene en esta ocasión es, fortalecidos por la cruz, no nos cansemos de hacer el bien y por eso, mirá, los jóvenes, desayunando algunos también, ¿no? Porque salen muy temprano de sus casas, están prácticamente listos. Bueno, es para el catolicismo... Y nosotros vamos a hacer todo el recorrido. Para el catolicismo, obviamente, te diría, debe ser el día más triste de lo que es el año católico. Es todo el proceso de Jesús llevando la cruz, por eso las 14 estaciones, hasta la crucifixión. Hoy es la única ceremonia que se hace en la iglesia en esta Semana Santa, es el Via Crucis, después las iglesias permanecen cerradas, hasta el Domingo de Resurrección, obviamente, el Domingo de Pascua. Es el día más duro y más triste para la vida católica, para el católico. Por eso es una ceremonia tan importante, tan impactante, porque es impactante ir por todas las estaciones, recordando y recorriendo todo el camino que hizo Jesús con su cruz, para salvar al mundo, por supuesto, al mundo católico, esto de acuerdo a cada religión desde allá. Pero es la ceremonia más dura, más triste del catolicismo y es una de las más impactantes, porque es todo el recorrido, esto se hace en el mundo, acá en la Ciudad de Buenos Aires también lo vas a tener, seguramente siempre el Via Crucis es toda la zona de Plaza de Mayo, donde está la Catedral, por Palermo se hace otro Via Crucis, en todo el país, en distintas ciudades. Lo que pasa es que Salta es tan tradicional, el catolicismo, las ceremonias católicas en Salta, es tan religiosa que este diría lo más importante en el país, este Via Crucis. Así que estaremos con vos, Nahuel, recorriéndolo también. Exactamente, Antonio. Vamos a ir recorriendo aproximadamente las cuatro horas que tiene este Via Crucis, uno de los más importantes de todo el país. Y como decís vos, más que nada, en la provincia de Salta, una provincia donde el catolicismo es sumamente practicado por las distintas familias a lo largo y ancho de toda la provincia de Salta. Vos, bueno, lo veíamos ayer en la Catedral Basílica, allí la gente se congregó, jueves santo, se hizo el correspondiente lavado de pies, conmemorando lo que había pasado hace muchos años con Jesús y los apóstoles. Pero mira, vos fijate que lo bueno es que, mira, hay muchos jóvenes, eso es algo para destacar, las pastorales que están aquí presentes, vienen año tras año, como te digo, los últimos dos no se pudo realizar debido a la pandemia, pero sin duda que lo vienen realizando con toda la fe y con lo que significa eso para la provincia.